Y afuera, porque llegó el juego final. Como bien lo adelantamos antes de ir a la pausa. Tan altas, altas, eh. Ya las chicas están en la altura. Ni se la ve, eh. Qué bárbaro. Muchísimos metros de altura. Van a tener que hacer resistencia en trapecios desde la altura. Y les contamos que estamos viendo solo a Lalu y a Luana. Claro, porque en este caso Dai ya está en el teléfono y vemos quién. La primera que se cae, digamos, la que se cae, va al teléfono directamente con Dai. Claro, esto es así. ¿Por qué? Porque cada una lleva 20 puntos Dai. Dai no acumuló puntos. Y este juego vale 10 puntos. Por lo tanto, aunque ganase Dai, no le alcanza para superar a las chicas. Por lo tanto, Dayana, la única chance que tiene es el teléfono. Bot espacio 3 para ella. Y se define todo entre Lalu y Luana. Una de ellas se salva y la otra competirá en el teléfono, que en instantes se define contra Dai. Yo quiero decir una cosa. Tal vez, no sé si se nota, no sé, por ahí en televisión, pero están altas de verdad las chicas. Es una altura increíble. 10 metros de altura. Totalmente. Que eso a su vez también, si es alguna que no se tiene, tiene vértigo a las alturas, también puede ser algo negativo, ¿no? Y además hay viento y eso oscila más el trapecio y cuesta la resistencia. Y arriba más los nervios, más el estrés. Este juego lo define todo. La resistencia en trapecios, la resistencia en altura, que va a comenzar cuando digamos que esto es combate. ¡Combate! 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 Ahí, ahí, ahí veremos qué sucede, Lago, ¿eh? Arrancan. La estoy viendo a Luana que pendula un poco más. Se manca un poco más porque se tiró con un poquito más de fuerza del trapecio. Ahí estamos viendo, mirá qué buen plano, ¿eh? Mirá qué buen plano ese nuestro dire, Renato, porque se puede apreciar todo el estudio de combate. Y se ve, se tiene un poco más de conciencia lo que decías vos, Juani, la altura. Hasta el momento van 24 segundos. Lalu está completamente concentrada. Lalu mira para adelante y Luana mira para abajo. Recordemos que el último Todos Colgados del día viernes lo ganó Luana. ¿Con cuánto tiempo hasta que te acordás más o menos o no? No, la verdad que no me acuerdo, pero lo ganó Luana. Y ya las caras cambian. Ya las caras cambian porque te das cuenta que ya no mueven siquiera las piernas. Y a su vez quiero agregar algo, Lau. Una cosa es caerse del pasamanos que están a, no sé, a 50 centímetros de altura. Que esto que son 10 metros de altura. Más allá de querer seguir en el programa, caerse 10 metros y te da un poco de cosa. Mirá, mirá, mirá. Ahí se ve. Qué chiquititos nos vemos nosotros que estamos abajo. Luana, elige mirarnos. Elige mirar para abajo mientras que Lalu firme mirando el frente y usa la técnica de los pulgares adelante. Estamos viendo que Lalu tiene los pulgares por adelante y Luana también. Porque hay dos tipos de agarres en los trapecios. Uno con los pulgares por detrás y otro por delante como una pinza, digamos. El tiempo marca hasta el momento 1 minuto 30 segundos. Y las chicas siguen colgadas y se la ve un poquito inquieta. ¡Ay, se cae! ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Y señores! ¿Se cayó Luana? ¿Se cayó? Y hace cara como que... ¿Que no? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señores! ¡Lalu! ¡Sí, señores! ¡Lalu! ¡Lalu se salva! ¡Se queda en combate! ¡Pero que no son las ganas! Continúa en combate Lalu. Y festeja allá arriba y Luana con cara de que no sé qué me pasó y tristeza también. Y un poco de desilusión. ¡Lalu sigue en combate! ¡Por lo menos una semana más! Venía muy arriba en el teléfono y sin embargo lo logró y se salvó por los juegos. Pero algo le pasó a Luana, ¿no? ¿Algo te pasó? Mucho el vértigo, chicos. Ahí estás temblando, Luana, tranquila. Pudo mucho mirar para abajo y no, no, no pude. Aguantaba, pero miré para abajo y sentía como que estaba en el medio de la nada. De la nada, de clápeza. ¿Te querés sentar? Estás como temblando. Estoy bien, estoy bien. Sí, estoy bien. Pero también me sorprendí, como dijo Juan, y me desilusioné de mí porque siempre aguanto esto. Y no le tengo miedo a ese juego y la verdad es que el vértigo me pudo más. Fue una mala pasada a la altura. Pero siempre te pasa cuando, no sé, en los edificios y demás le tenés vértigo o fue acá. No, sí, a todos le tengo vértigo. Sí, sí, sí. Es que es difícil eso, claro. Imagínate que son los nervios de querer quedarse, la continuidad y a su vez los nervios de la altura. Y ella justamente, mirá, Balalu tenía como una vista, ¿cómo es? Claro, hacia el frente. Hacia el frente, recta. Y vos estabas mirando como para abajo, Luana, también. Que eso también, viste que el humano es así. Donde tenés miedo, mirá, si es como que querés ver qué sucede en lo que vos tenés miedo justamente. Quería verlos ustedes y bueno, me desconcentré y me pudo más eso. Pero vos te soltaste por el miedo, ¿no? Porque estabas cansada. Por el miedo me solté. Bueno, tal vez hay algo que te ayude a superar este miedo que tenés en la vida, ¿no? El vértigo a las alturas, combate de a poco, te puedo ayudar a ir superándolo. Y bueno, la primera no lo lograste. Si seguís, seguramente puedas ir mejorando. Sí, sí, espero volver a intentarlo. Eso es lindo, que tengas ganas de volver a intentarlo y no te de miedo volver a hacerlo. Sí, sí, eso es lo que quiero, Lau. Bueno. Excelente. Felicitaciones. Mirá, Lalu. Mirá, la viene como vino a ti. ¿Sabés qué? Le quiero hacer una pregunta, Lalu, pero quiero que me diga la verdad. ¿Cuánto tiempo más hubieses aguantado, promedio? ¿Cómo estabas de cansancio? No estaba tan cansada, pero me pasa que yo le tengo mucho miedo a las alturas, pero los primeros juegos que hice en combate en los anteriores meses era tirarme de la red y era todo el tiempo sacarme ese miedo. Entonces dije, me tiro y dale, mirá para adelante, no miremos abajo. Y como todos los otros juegos, no importa la altura, no importa, aguantá, 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 aguantá. Y eso era lo que estaba pensando. ¿Vos sabés qué quiero agregar de esto? Que justamente, Lalu, mirá qué interés enfrente, mirá a la Lau. Mírense. Estás enfrente de que la que supuestamente, cuando fue capitana, estuvo más tiempo. ¿Cómo supuestamente? Perdón. ¿Tiempo colgada fue Laurita? Claro, chicos. Es serio. I have the record. Así que fijate, estás con la number one. La colgada número uno. Supuestamente, es inchequeable. Acá me están haciendo que sí, los chicos de la TV. Está grabado. Está grabado. ¿En serio fuiste vos? Yo no sé unos tips. En los anales de la historia de la TV. Perdón, perdón. En ese momento. Sos una genia. Lalu, estás en condiciones de sacarte esa remera. Chau, chau, chau. Y devolverla. Volver a este equipo verde. No, no la pise, no la pise. Sí, no la quiero ver más. Hizo la gran don Ramón con el gorrito, hizo. ¿Qué hizo? Ahí está. ¿Dónde me lo hacía bala? Chau. Bueno, atención, tenemos información. No, no la pise. No, no la pise. No, no la pise. Gracias.